¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? El día de hoy salió una nueva versión de WhatsApp Plus de Yesimods. Sí, otra vez actualizó Yesimods. Y tal vez mañana también lo haga, y así. Pero no te preocupes, esto es bueno porque evita que te quedes con tu WhatsApp deshabilitado. Ah, y de paso te cuento que estén muy atentos al canal porque en 48 o 72 horas como máximo, MB WhatsApp sacará una nueva actualización que además tiene la novedad de que será compatible con los temas personalizados y que incluso tú mismo podrás personalizar los temas fácilmente. Así que activa la campanita para que no te la pierdas apenas salga. Y esta versión que te traigo hoy es la 1.1.2f, que en realidad no es más que un parche que la versión 1.1.2 que salió anteayer. ¿Y la debes instalar? Pues claro que sí, pero acá te explico cómo, para que no pierdas tus chats. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus mods favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Entonces, como siempre vamos a entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez que entramos en la primera opción, hacemos clic aquí donde dice nuevo activador y vamos a bajar. Este post yo lo subí hace dos días, con la diferencia que aquí en la parte de abajo, la segunda opción dice descargar WhatsApp Plus 1.1.2f de Yesimods. Hace dos días estaba la versión 1.1.2 nada más, ¿no? Porque ahora la he reemplazado por esta versión actualizada. Vamos a descargar esta versión. El activador sí, sigue siendo el mismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a descargar esta versión, que es la última, que acaba de salir hace unas horas. Pero aquí ya viene una diferencia. Para los que ya habían descargado la versión anterior, la 1.1.2 hace dos días o hace menos, una vez que descargan esta APK, solamente hay que actualizar. Repito, no vayas a borrar la versión anterior, ni tampoco la vayas a desvincular. Si ya tenías vinculado y te está funcionando bien la versión 1.1 o 1.2, que subías en un par de días, solamente actualiza, como dice acá. Ahora, en este caso yo también ya lo tengo instalado, así que me dice que se va a instalar una actualización. Solamente ejecutamos el instalador porque va a evitar que tu WhatsApp Plus se desvincule antes de tiempo. Hoy día, algunos que tienen la versión anterior todavía la siguen usando, pero si no la actualizan, es muy probable que en los próximos días se les cierre la sesión de su WhatsApp vinculado. Y ahora, ¿qué pasa con los que se les ha cerrado la sesión porque tenían una versión más anterior o porque tenían otro desarrollador de WhatsApp que también ya se les cerró la sesión por vinculación? Pues el procedimiento es diferente. Para los que no tienen WhatsApp Plus activo, tendrían que ir a ver mi video anterior, igual lo dejo en la descripción y en el primer comentario, donde les explico cómo usar el activador, y luego de usar el activador tendrán que instalar la última versión, que es esta que les traigo en este video. Pero, ¿qué tiene de nuevo esta versión? Pues, principalmente, dos cosas. La primera es que se agregó el cambiador de emojis en reacciones a los chats nuevos. Quiere decir que ahora en tus chats vas a poder reaccionar con mayor variedad de emojis. Y lo segundo es que tiene solucionado un pequeño bug o crasheo que tenía la última versión. Pero vamos a ver si esta versión ya permite instalar los emojis estilo iPhone, porque en las últimas versiones, tanto de JesseMods como también en la última versión de AlexMods, no se ha podido, y este es el gran malestar, por así decirte, a algunos seguidores. Vamos a ver que al hacer clic, no me permite, porque dice que no tiene acceso al teléfono. Quiere decir que no hay un permiso para que guarde información en el teléfono. Vamos a información de aplicación y nos dirigimos a permiso de la aplicación. Permiso de aplicación, esta de acá. Aquí vamos a dar permiso al teléfono para que se pueda descargar los temas de emojis, iconos de emojis, también permiso a las llamadas, permiso también al micrófono. Y en el caso del permiso a la ubicación, solamente vamos a dar permitir cuando la aplicación está en uso, nada más. Ahora sí, supuestamente ya se podría. Voy a entrar nuevamente a la aplicación para verificar si se puede. Parece que no se puede. Pero lo que sí se puede y que he estado viendo también, es la opción de cambiar los íconos del WhatsApp Plus, tanto para la vista de la aplicación en escritorio, como también para las notificaciones. Vamos a escoger cualquier tipo de emoji, para ver este que parece en 3D, para ver si aplica, así que regresamos y ya está. Ya tenemos nuestro WhatsApp Plus de Yesimods actualizado. Pero bueno, lo principal de esta versión es que te permite usarlo con total tranquilidad, sin el riesgo de que te vayan a cerrar la sesión de tu WhatsApp vinculado. Así que estate atento que si sale una nueva actualización, tanto de Yesimods, Alexmods, Ophowat o MB, pues te lo haré saber inmediatamente. Nos vemos en un próximo video. Que te vaya bonito. Bye.